Cuando visitas algún cementerio, ¿has visto cosas inusuales sobre las tumbas? Las monedas del pacto. Experiencia de Alberto Ferrer. Una vez fui al cementerio a llevarle flores a mi abuela, y encontré sobre la tumba unas monedas de baja denominación, incluso fuera de circulación. Aquello me extrañó, pues no vi otra tumba con monedas. Así que saliendo del cementerio, me fui donde un amigo curioso, y le pregunté, oye mi amigo, ¿qué significan monedas sobre una tumba? Amigo Beto, en el mundo espiritual, eso quiere decir que alguien le compra simbólicamente tierra al muerto. ¿Y para qué? Para un trabajo ritual. Cuando se colocan monedas sobre una tumba, es cuando se paga un deseo al muerto, y cuando esas monedas se entierran, es cuando compras un lugar para enterrar un trabajo, ya que se utiliza como pago de tributo a ese espíritu. Puede ser por un favor, o porque retiraron tierra de esa tumba, y la pagaron con eso, o porque alguien se limpió con las monedas, y las colocó ahí, para que ese espíritu se lleve la mala suerte de esa persona. Ah, eso no me gusta, porque mi abuelita era muy católica. Las dejan por ofrenda cuando alguien va a buscar rastros espirituales, es decir, tierra, piedras, o cualquier cosa de la tumba donde dejan la moneda. También esa persona deja además de una vela blanca encendida, flores, al igual que lo hacen en la capilla antes de entrar al camposanto. También puede corresponder a que hicieron un pacto con el nombre para que trabajara para alguien. De esa forma, por intermedio de esas monedas, hacen que el espíritu del muerto trabaje para el que hizo. ¿Es decir que están molestando a mi abuela? Depende, pues alguien lo toma para hechizar, para molestar y perturbar a una persona que odia o quiere hacerle mal. De esa forma, con este pacto, el alma toma forma de la figura del muerto, para ir a molestar al que hechizaron, pasando a ser llamadas monedas de pacto. Pero, ¿por qué justamente su tumba? Eso no importa, puede ser cualquier tumba. Le buscan su alma a cambio de un favor, y dependiendo del trabajo, van buscando las almas que están en distintas escalas espirituales. ¿Y qué hago ahora? Puedes hacer un ritual sencillo. Deberás encender una vela blanca y echar sobre la tumba agua bendita que moje las monedas, las cuales deberás luego recoger y enterrarlas en el mismo cementerio. Pero, las aplastas con el pie izquierdo. Fue así como Beto hizo el pequeño ritual a las monedas sobre la tumba, ya que hay muchos tipos de monedas y son muchos sus usos. Investigamos sobre las monedas. Algunas en su uso están malditas o benditas. Por ejemplo, por unas monedas vendieron a Cristo. Están las monedas que se usan como limosna, que es sufragio de las benditas almas, ya que la Santa Biblia dice, La limosna borra muchos pecados. Por eso, los peregrinos ofrecían monedas ritualmente limpiadas a cambio de su dinero pagano. Se utilizan para hacer rituales para atraer el dinero, sacar la mala suerte. En la mitología, a las almas de los muertos que se les negaba el acceso al infierno, debían pagar un tributo al burquero Caronte como peaje, por lo que una moneda era introducida en la boca del muerto o sobre sus ojos. Estas monedas fueron utilizadas para llamar a los espíritus, y era a su vez una moneda de muerto, pues suelen dejarlas abandonadas en el lugar donde hicieron un pacto, como sucedió con la historia del amigo Beto Ferrer. Los frailes Cuando los españoles arribaron a tierras indígenas, se apropiaron de todo lo que se encontraban a su paso. Lumas preciosas, joyas, granos, animales y hasta mujeres. Algunas se resistían a los abusos, sin embargo, otras aceptaban los ofrecimientos hechos por los conquistadores, y de buena gana se convertían en sus amantes, en sus guías y en sus llaves para adentrarse en la cultura azteca. Una de las mujeres se olvidó por completo de sus tradiciones. Fue cegada por un fraile español, quien rápidamente la hizo su mujer, y se olvidó de evangelizar a los indios. Los ancianos, sabios de la tribu, vieron con malos ojos la relación de la pareja, por lo que advirtieron a la mujer, «Witchilopostli odia a los hombres blancos y barbados, castigará a todo aquel que se atreva a traicionar a nuestra raza». La indígena hizo caso omiso de las creencias de los viejos, y continuó los amoríos con el conquistador. Una vez más, los sabios intentaron persuadirla de abandonar el mal camino que había tomado, y le recordaron, «Xoxiquetzal no quiere que nuestra sangre se mezcle con la de los españoles, que tan crueles han sido con nosotros. Debe saber que enfermará a nuestros hermanos profanos». Sin embargo, la indígena y el sacerdote continuaban viviendo en el pecado, por lo que, encolerizados los ancianos, buscaban a la mujer para decirle, «Chiahuatzimitl trata de apoderarse de ti para llevarte a su morada oscura, para brillar con el esplendor de Quetzalcóatl y Ometsutli, pues está indignado de tus pecados». Ha dicho que te convertirá en piedra, así como a tu seductor, si insistes en llevar una vida marital con ese sacerdote. «Sigue nuestros consejos, si quieres que nuestros dioses te amparen». Incrédula de las amenazas, continuó aquel concubinato. Semanas después de la noche a la mañana, la pareja se empobreció notablemente. No tenían ya ninguna pertenencia. La sentencia se había cumplido. Fueron arrebatados de su morada y transportados a un sitio inaccesible que nadie conocía. Ahí misteriosamente fueron sacrificados. Según dicen, los pecadores arrepintieron demasiado tarde, pues aunque oraron fervientemente para alcanzar el perdón, la mano implacable de los dioses descargó su ira sobre aquellos desdichados. Es por ello que desde entonces se pueden apreciar dos peñas, ubicadas al sur de Zacatlán de las Manzanas, cuyo aspecto caprichoso simula una pareja de seres humanos de rodillas que elevan al Dios supremo una plegaria de arrepentimiento y así implorar la gracia divina. La leyenda del amo Este hecho ocurrió en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a principios del siglo XIX. En este lugar existió un hombre llamado Esteban, que trabajaba como peón para un rico hacendado, quien a su vez tenía una hija que era muy hermosa. Esteban tuvo el atrevimiento de fijarse en ella y por increíble que parezca, la muchacha no lo rechazó. El rico hacendado no permitiría que su única hija tuviera un romance con su trabajador, así que actuó de inmediato. A él lo despidió y a su hija le prohibió que lo volviera a ver. En aquella época, lo que ordenaba el padre de familia era ley. Pasó el tiempo y la hija finalmente se casó con un hombre que era de su clase. La noticia de que su amada se había casado con otro hombre derrumbó a Esteban. Este, mientras permaneció alejado de ella, trabajó muy fuerte para hacerse de alguna fortuna. Había comprado ganado y también sembró su propia cosecha. Esto lo hizo para superarse y tener algo que ofrecerle a su amada. Esteban, a pesar de su sueño frustrado, continuó trabajando fuerte. Quería convertirse en un rico hacendado como su antiguo patrón y así nadie lo humillaría. El tiempo pasó. Esteban comenzó a tener cada vez más dinero, compró más ganado y amplió sus parcelas. Tenía ya algunos peones a su servicio. Adquirió una hacienda que tomó a buen precio porque estaba en ruinas. A él no le importaba cómo estaba. Esteban parecía tenerlo todo menos lo que lo motivó a hacer este cambio en su vida. No tenía a su amor. Odiaba a las mujeres, en especial a la hija de su patrón, que se casó con otro hombre, pero como se había marchado lejos, no podía vengarse de ella, así que se desquitaba con cualquier mujer que se le pareciera. Se robaba a las chicas y se las llevaba a su hacienda. Abusaba de ellas y las encerraba en un calabozo que había mandado construir debajo de un pozo. A pesar de que Esteban tenía varias mujeres cautivas, seguía robándoselas. No le importaba que fueran casadas. La gente le temía y no había nadie que se atreviera a hacerle frente. Se había convertido en un hombre temido y poderoso. Su capataz era el encargado de alimentarlas, pero lo hacía solo cuando Esteban se lo ordenaba, que era de vez en vez. Algunas mujeres murieron por inanición. Así vivió por mucho tiempo, actuando con total impunidad y sin misericordia. Cierto día, Esteban fue invitado a una fiesta de ganaderos a Guadalajara, en donde conoció a una hermosa chica llamada Rosita, una joven blanca, rubia y de ojos azules. Esteban se sintió atraído por ella y comenzó a cortejarla. Rosita no lo rechazó, tampoco su padre, que vio con buenos ojos que el amo se convirtiera en su yerno. Esteban le propuso matrimonio a Rosita y ella aceptó. Esteban la llevaría a vivir a su hacienda, que antes debía arreglar su futuro hogar. Comenzó a restaurar la hacienda para que fuera el lugar perfecto para ella. A pesar de estar enamorado, Esteban no se tentó el corazón con las mujeres que tenía en cautiverio y ordenó que sellaran el acceso al calabozo sin importarle que aún estuvieran vivas. Los gritos de ellas pidiendo clemencia se escuchaban hasta afuera. Finalmente, el día de la boda llegó, Esteban y Rosita se casaron en Guadalajara y enseguida se fueron de luna de miel. A su regreso se instalaron en la hacienda recién restaurada. La servidumbre y los peones de Esteban veían de forma extraña a Rosita, sintiendo algo de lástima por ella porque sabían que al lado de su patrón corría mucho peligro que tal vez sus días estaban contados. Rosita era una chica inteligente y notó las extrañas miradas. Incluso, alguna vez escuchó un desconcertante comentario entre la gente del pueblo. Ojalá ella no corra la misma suerte de las otras muchachas. Pobrecita. De inmediato un escalofrío le recorrió el cuerpo y comenzó a investigar el porqué de tal comentario. Entre los jornaleros de su marido estuvo investigando pero estos no le dijeron nada. Tuvo que ingeniárselas para poder escuchar lo que ellos platicaban y así fue como se enteró del oscuro pasado de su marido. Para Rosita era muy difícil creerlo. Para ella, Esteban era una buena persona. No podía imaginar que fuera el ser tan despiadado que ellos decían. ¿En dónde está el calabozo? ¿Dónde están esas mujeres? Le preguntó Rosita al capataz de la hacienda pero este no le contestó. Se puso nervioso con la inesperada pregunta y le dijo que no sabía de lo que estaba hablando. Aquí no hay ningún calabozo, niña. Le contestó el hombre desviando su vista hacia el fondo de la hacienda. Rosita anotó esto y miró hacia ese lado donde vio que estaba un pozo. El capataz al darse cuenta que la esposa de su patrón ya había descubierto el lugar se retiró sin pronunciar palabra. Rosita sabía en dónde estaba la entrada al calabozo pero tenía que esperar a que su marido se marchara. Él viajaría a Guadalajara para atender un negocio. Esteban se despidió de ella y Rosita aguardó a que oscureciera para investigar. Ella se dirigió al pozo y con la luz de la luna vio que la entrada tenía unas tablas. Las removió sin problema. Después descendió por una escalinata hecha de adobe. Al paso encontró un quinqué el cual encendió para iluminarse. Al llegar al calabozo Rosita observó dentro de unas celdas los cuerpos sin vida de las mujeres. El hallazgo fue tan horrible que Rosita salió de inmediato de ese lugar sintiendo terror por Esteban quien en ese momento volvía a la hacienda. Esteban vio que Rosita había salido del calabozo y sintió que su mundo se derrumbaba. Su esposa ahora sabía su oscuro pasado. En cuanto ella lo vio echó a correr como si hubiera visto al diablo. Esteban fue detrás de ella aún montado en su caballo pidiéndole que le perdonara lo que había hecho pero ella seguía corriendo. Rosita se dirigió al río donde precisamente su marido se robaba a las mujeres. Por esos días había llovido con fuerza y la corriente había crecido. Rosita en un arranque de pánico o locura se arrojó al agua. Esteban intentó salvarla y se metió al río con todo y caballo. La corriente era tan fuerte que los arrastró. Rosita y Esteban murieron ahogados y sus cuerpos jamás fueron encontrados. Con el paso del tiempo a la orilla del río se ha visto a una hermosa joven vestida de blanco que ante la mirada sorprendida de la gente se arroja al agua. Los que conocen la historia del amo saben que se trata del fantasma de Rosita. También se comenta que en ese mismo lugar se ha visto por las noches de luna llena Esteban cabalgando a toda prisa su corcel negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!